Lo puede hacer, Don Cheto? Así le sale, Don Cheto? Así le sale, Don Cheto, muy bien. Feliz cumple para todos mis compañeros. Oye, está cool ese paso, a ver, pásamelo ahí, Don Cheto. Empiésalo allá, Don Cheto, y seguimos acá, dale. Vamos a inventarlo todos juntos. Dale, dale. Eso. Bienvenidos, familia, a la nueva temporada. Tengo talento, mucho talento. Déjenme saludar como corresponde. Pepe Garza, Ana Bárbara, Eliaki, Carolina Ross, y Don Cheto. Ay, Don Cheto, mandando besos. Bien, me gusta mucho verlos de buen humor, así que con esa energía, comenzamos. ¡Bien! Arrancamos con el pequeño Christopher. Mi nombre es Christopher Alexis Miranda Sotelo, tengo 13 años y vengo de Loblan, Colorado. Vivo con mi mamá, mi papá, mi hermano, mis hermanas y mis dos perros. El tipo de música que me gusta más es la banda y el norteño. Desde hace mucho tiempo yo veo, tengo talento, mucho talento. Llevo tres años esperando para poder venir a participar. Y ya tengo 13 y ya estoy aquí. ¡Hola, buenas noches! ¡Hola, Lesslie! ¿Cómo estás, Anita? Bien. ¿Cuántos años tienes? Estás en el límite tú, ¿verdad? 13 años, vamos a tocar. Ah, tres. Ay, quipito. Compita, me cae bien, me cae bien. ¿De dónde eres, viejo? De Loblan, Colorado. Cuéntanos, ¿cuándo comenzaste a cantar? Desde lo que tenía los cuatro años, yo empecé, bueno, solito. Igual que usted. Yo empecé a los seis, meses de gestación. Oye, amor, tienes algo de historia con el Jackie, ¿verdad? Cuéntanos. Oh, allá en Grilly, Colorado. ¿Te acuerdas? Órale. Él cuando fue a cantar en el rodeo, yo fui y quería cantar con él y me dio chance de subirme con él y ahí canté una canción también. Ay, qué bonito. Imagínate que no le hubieras dado chance. Estaba pedo el Jackie, no se acuerda, ¿verdad? Lo más seguro. ¡Ah, miren este el video! ¿Hace cuánto fue eso? ¿Todavía tenías pelo y todo? A ver, 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 fíjate, sí. Eh, si no recuerdo, si mal no recuerdo, fue en el dos mil diecinueve, ¿no? Sí. O sea, ajá. ¡Guau! ¿No cambias tú, morro? Estás igual. Sí. Igualito. Igualito. Está chiquito, ¿verdad? Entonces quiero saber acerca de tus travesuras. ¿Por cuál travesura siempre te regañan? Por... Ni la verdad. No sé, ¿tener novio? ¡Ah! No sé. Está muy travesura. ¡Pero tiene novio! De la vida. ¿Cuántos novios has tenido? No sé. ¿Una o dos? ¡Ay! ¡Se clara! ¡Es un gallo! ¡Es un gallo! ¡Es un gallazo! ¿Y la muchachita que es una de ahorita, cómo se llama? No tengo ahorita. Ah, ok. ¿Quién? Tampoco es una música. Pura música. Sí, la música es mi novia. Eso. Debe ser, Alex. Arráncate, pues. ¿Tienes talento? Muchísimo talento. Eso. ¡Eso! Así que en mí lo mejor de mi vida te lo merecía. ¡Ay, qué bonita! Te hice reina y te puse en el suelo, tal vez por amor. Por mi orgullo te puse en el suelo que no se te olvide. Y ya que el pedestal donde estabas ya se derrumbó. ¡Vámonos! Pero supe bajarte al nivel que te has merecido. Si por mí conociste las nubes, allá te subí. Y también supe bajarte hasta el suelo, no más pa' que sepas, no cualquiera te tumba del trono, no más que este rey. ¡Ay, ay, ay, chiquitito! ¡Ay, qué chulada! ¡Ay, qué bonita voz! ¡Ay, nomás! ¡Felicidades de corazón! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Sabes qué es lo que más me gustó? La verdad, que leíste todo tu estilo, hermano. Realmente me gustó mucho tu interpretación. Me gustaría mucho escucharte con una canción donde tú te sientas cómodo en tu tonalidad porque obviamente estás por... Oye, pero ya aquí ve, eso sí es un de verdad algo peculiar porque siempre decimos, ¡ay, le quedó baja! Entonces, ¿este niño pudo arreglárselas? Exactamente, sí. Yo estaba impresionada. Sí sacó el jale, sí, pero para mí, no sé si sea que le quedó un poquito abajo, estaba muy cómoda y no alcanzó como a sentirse bien ese esfuerzo así. Bien, afinado, cuadrado, todo, pero, híjole, me faltó más garra. Claro. A mí ahorita me cuesta cantar esa canción después de dos, tres canciones. Pues mira, Lexi, la diferencia de mis compañeros, disfruté mucho la canción. Y, o sea, los graves estaban súper bonitos. Bien hecho. Súper sentiditos, o sea, a mí me encantó, me encantó y estoy muy emocionada por seguirte viendo aquí participando. ¿Tienes mi pase? Muchas gracias. También es mío, compa Lexi, también tiene mi pase. Lleva los cinco de una vez, ¿verdad, compa Pepe? Sí, señor, claro que sí. ¡Felicidades, amigo! Que no se te suba, ¿eh? Saludas para todas las muchachonas que se están viendo ahorita. ¡Ah, qué! ¿A quién en el que te pareces a Jackie? ¡Qué barato, viejo! No, ya pásale. Yo ya tengo mi gallo, compa, la neta, ¿eh? ¿Sí? ¡Felicidades! Con todo, compa Lexi. Gallo Gallo. Seguimos con un grupo lleno de ánimo. Hola, mi nombre es Christopher, él es Steven, Mario, Robe, Miguel y nosotros somos Grupo Insigna. Nosotros somos de la ciudad de Chicago y todos somos amigos. El grupo se formó a base de la barbería donde yo trabajo. Los conocí como clientes mientras les cortaba el cabello, les preguntaba sus hobbies y resultó que eran músicos. Solo tenemos seis meses tocando. Mucha gente nos dice que estamos listos. Por eso venimos desde tan lejos. Y vamos a aprovechar esta oportunidad. ¡Eso! Buenas noches, ¿cómo andamos? Buenas noches, chicos. El grupo. ¡Infícina! Bienvenido, parece familia toda, son primos, hermanos, qué rollo, Fledes. ¡Qué lindo! Somos todos amigos. Puro camaradas. Puro cliente, puro cliente de la barbería. A ver, ¿cómo está eso de la barbería? Pues aquí yo le quise hacer al barbero y pues aquí todos fueron víctimas de las trasquiladas que les hacía. Te quiero demandar porque al de la guitarra sí lo dejaste muy cero. Sí, sí. No más. Párez, que lo mordió una burra. ¡Qué barbaridad! No, y el de la cachucha, pa' mí, que lo mordieron las hormigas, pues, se la puso. A ver, papi, quítate la gorra. Ajá. ¡Qué lindo! Es que trae mucho pelo ahorita. ¡Qué cortita! ¡Ay! Puede pegarse, está llorando de que hagan eso con su cabello. O sea, uno queriendo tener un pelo, ustedes haciéndoselo casi de esa manera. La pregunta de los 64 mil, ¿le sigue cobrando la trasquilada o la cortada de pelo o ya es gratis? Ahorita que ya son músicos, pues se las cobra 100 dólares nomás. ¡Eso! ¡Ah! 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 El escenario es suyo, ojalá que les salga más bonito que los cortos de pelo, tienen talento! ¡Mucho talento! Y falleció todo el amor que había entre tú y yo, desaparecieron los sentimientos. Bonitos recuerdos del ayer, no lo puedo yo creer. Y dime cómo le hago pa' olvidarte y yo no puedo sacarte de mi mente esos bonitos recuerdos. Sin ti yo me muero, no te saco de mi mente. Y me cuesta creer que ya no vas a volver, lo siento por todo el daño que cause sin ti no puedo. Siento que me muero, cada que me acuerda extraño tus besos. Desde la barbería, grupo insignia. ¿La canción está bonita? ¿De quién es? La compuse yo. Mi amor, eres buen compositor. No, sí, muchas gracias. Está muy linda, felicidades. La neta, sí la van a armar. Sí la van a armar. La buena noticia es que sí la van a armar, yo creo que ahí van bien. No empiece, don Checo. Es que es mejorar, sí voy a empezar. No empiece, porque ¿sabe qué es la oportunidad para que les damos? Es la oportunidad para decirles que están muy verdes. Más verdes que los verdes. A mí, le voy a hacer honesta, a mí me da flojera los que ya vienen, ya muy hechos, ya pa' qué vienen. Digo, qué bueno, pero estos son los nuevos talentos que estamos nosotros destruyendo con canción nueva. Cállese la boca. Y entonces yo creo que este tipo, cállese la boca. Para mí, este tipo de chavos, que se calle la boca, hombre. ¿Qué opinas, Jackie? No, mejor me callo la boca. Me va a callar a todos. No, no. Ah, don Checo, ya me va miedo. Yo también creo que tienen talento, eres muy buen compositor, me gustó mucho la rola, pero sí, Neves, tienen que ponerte las pilas, la recta, tienen que venir bien filosos. El cantante está un pasito más adelante, los demás están todavía muy asustados, mi compa de la guitarra está bien asustado. El del barco. You gotta show that you're in joining. Están así bien asustados. Vean videos, vean a los dos carnales, vean a muchos grupos, se voltean a ver ahí esa interacción, ustedes tienen que foguearse, tienen que ver. Parecían penaditos lampareados. Sí, yo creo que ahí te dediques a ver videos y a la escuela y pues ya en el futuro tendrán. No, Pepe, no. No, Pepe, no. O sea, yo digo que vean videos para que aprendan, o sea, cómo tener esa interacción. Yo creo que va a que ser por él. En lo personal yo sí también les voy a dar el pase, porque... Es que sí, yo también les voy a dar el pase, pero nomás les digo que vengan bien filosos, pues. Es correcto. Va, lo están mandando a la babadora, ustedes crecen. Yo no, yo les estoy dando la oportunidad. Yo les estoy dando el pase también. ¿Se atreven a la babadora, chavos, o van para otra? Vámonos. ¡Ea! ¡Vengan buena babadora! ¡Vengan todas! ¡Vengan a la babadora! Continuamos con una babadora cargada de nervios. Estamos en la babadora familia. Con el grupo Insigne, los veo abrazados, como amigos, me gusta. Eso está padre, ¿eh? ¿Cómo se sienten en este momento, muchachos? No, pues muy feliz. Bien, bien. ¿Sienten bien? Que todos salgan bien. Lo bueno es que si se mojan, el pelo va a cubrir ahí como de monstruo. El pelo va a absorber todo, ¿eh? Lo bueno es que están greñudones todos ahí. Ahora, yo más quiero decir una cosa. Que quede calado y estipulado. Yo sí creo que tienen talento, pero están verdes todavía. Que están verdes, sí, y van a estar más verdes ahorita que la babadora. No, José Garzano. La decisión está en las manos del público. Muchachos, te las voy a hacer más difícil, ¿ok? Les ofrezco en este momento 500 dólares para que se salgan de la babadora y se retiren de la competencia sin saber el resultado. A ver, chicos, ¿qué? La neta. Muchachos, sí, uno. ¡Esos son mis gallos, chingados! ¿No quieren los 500? ¿Quién? Eso es otra quinta. ¿Qué? Cuando el Luis se hizo ofrecer dinero. Me gusta, me gusta. Es porque algo andaba mal. ¿Qué pasa, muchachos, si les ofrezco mil dólares en este momento? ¡Ay, ay, ay! 200 dólares para cada uno de ustedes. Es de la manita que dice que no es mi gallo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? 200 dólares para cada uno, ¿no? ¡Gracias! ¡Luis Coronel! ¿Qué pasó, Don Cheto? ¡Da mi 500 y me voy del programa para siempre! Mejor les ofrezco a ellos 1,500 dólares para que se retiren en este momento a la babadora. ¡Mi amor! ¡No! ¿Sabes cuántos cortes de pelo son en una semana? ¡Son tres! ¡1,500! Dicen que no los muchachos, familia. ¿Te das cuenta? Hay hermandad. Son 300 dólares para cada uno. Cuando Luis empieza a ofrecer dinero, algo anda mal. ¿Por qué? Algo anda mal. Él sabe cosas. Yo creo que es el rey de misterio. La verdad. Deberían de tomar el dinero. Muchachos, seis de cada diez personas han decidido que el grupo enseña. No pasa, papá. ¿Qué? ¡No! 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 ¡No pasa! ¡No! ¡No! No se salgan todavía, no se vayan a caer. Yo nada más tengo una pregunta y díganos impelidos en la lengua. ¿Quién va a lavar la ropa, muchachos? Pues las mamás. ¡What! ¡Las mamás! ¡Qué conchudo! Ah, pero si hubieran ganado los 100 mil dólares, ellos sí se los gastan ellos, viejo. No, qué huevones. 1500, era 1500, compadre. Ni modo. Lo malo es que se van a tener que cortar el pelo. Veamos ahora qué nos trae Francisco. Hola, yo soy Francisco Hernández Rodríguez y tengo 48 años y se vengo de Pasco, Washington, mi raza. Yo soy originario de Durango, Durango, México, tierra de alacranes, donde picamos con la cola. Yo no pico con la cola, pero pico con otras cosas así que ni se me acerquen. Yo me dedico a la familia y al hogar y más aparte a mi show de ponis que tengo para cumpleaños familiares para que se diviertan los niños. Y muchos dirán, ¿por qué estoy vestido de payaso? Lo que pasa es que yo soy payaso de rodeo. Me metí a hacerle el quite con el toro y de ahí para acá me empecé a hacer payaso de rodeo. Pero aquí no hay toros, pero lo que sí hay son micrófonos. Y a eso vengo, a cantarles mi rosa. Para enseñarles que no soy solo bueno como jinete de rodeo, soy bueno en la cantada. Y si me echan un toro, conmigo no va a poder. Es más, yo ya me voy. Y me voy torando el toro. Échemelo, échemelo, échemelo. ¡Francisco! ¡Fancho! ¡Ay, mira! ¡Eso, payaso de rodeo! ¡Ay, qué maldazo! ¡Me volvió! ¡Qué onda! ¡Oye, Valgera, sin recio! ¡Qué afán, güey! ¡Fuera, vámonos! ¡Fuera! Son manos de persona que así trabaja realmente. ¡Fuera! Oye, mire, mire, tengo pensé que don Cheto dice, yo nomás lo hice para despistar, ¡qué manotas! ¡No, pero sí pegaticeó! Sí, sorry, sorry, mira. Oye, mi amor, ¿eres payaso de rodeo? ¡No, Ana Bárbara! Él es un artista plástico Que viene desde Francia ¿Podría ser? ¿Por qué no? ¿Qué mulleras? Pues mi nombre es Francisco Hernández Rodríguez Yo empecé en Elías Ucharro Viejo de Berango Ahí me creé Y ahí empezamos la escuela de payasos de rodeo ¿Ustedes se arriesgan igual que los que montan? Lo que pasa es que yo era jinete primero Yo montaba Entonces un amigo sufrió un accidente Donde hubo una bronquita por ahí Y salió herido Y ya no ve, no oye y no olfatea Y así siguió montando Y cuando caiba él se les quedaba Y cuando caiba no sabía montaba él Y llegaba el toro y yo órale se lo llevaba Entonces yo era el que montaba Entonces dije ¿Cómo le ayudaría a este? Entonces se me metió algo como que dije Yo puedo ayudar a estos tal hijos si yo soy payaso de rodeo Distrayendo Entonces me metí Y al tiempo que me dijo los dos payasos de rodeo Que es el Apurriado y el Sinclair Me dijeron ¿Quieres ser payaso de rodeo? Le dije Simón, hace cuenta que está Jack ahí Y me dice ok, vas a tocarle la frente a ese toro En cuanto salga con todo el jinete La primera vez Entonces dije yo Ah caray ¿Cómo le voy a hacer? Pues un toro con los cuernos así No, qué miedo Le dije que saliera Dio el primer reparo Pero el segundo lo dio en el aire Y abrió las patas Y me dio las cuatro Pues yo fui y le hice así nomás En la frente Y me viene En el aire Pues qué me hace Y le quedaron en chivo a los payasos Y le dije Ah caray Pues qué pasó con este O sea que tú eres de los payasos de rodeo Reconocido por tu Sí, ya salva mucha gente Aquí en Estados Unidos también Bueno y un hombre tan valiente ¿Qué puede hacer hoy aquí con nosotros? Pues yo lo que quiero es venir a cantarles A cantarles Ah, también canta Sí, sí vengo a cantarles Y ya estaba por todos los payasos de rodeo Al mundo Que estén catapultados Porque son ángeles Eso y eso ¿Y cuál vas a cantar? Una rola muy bonita La caravana Órale, pues tienes talento Pancho Sí, mucho talento Échale Cuando yo me muera Quiero que me paseen Por las calles de mi pueblo Donde feliz me la pasaba Quiero que mis vecinos Cuando vaya pasando Pongan música bien fuerte De la que a mí me gustaba Quiero que se escuche música En todito el pueblo Y si tienen algún trago Digan salud Y alcen su mano Quiero que griten fuerte Ese brindis Es por fin Y en caravana Atrás de mí Me sigan en su carro Ay, Cos, qué rica Es por sus compañeros Realmente es una labor altruista La que hacen ustedes Nunca lo hubiera yo pensado Yo creía que era como todo de risa Escuchándolo también Para que puedas cantar De lo que se diga profesionalmente Tienes que sacarle provecho a tu voz Y eso toma tiempo Entonces compadre Yo no te voy a dar el pase Oye, Pancho Me caes muy bien Pero tampoco te veo Avanzando esta noche Y tampoco te puedo dar el pase Mira, peores toros te han tocado Mi querido Francisco Sí, hay mucho que trabajar, hermano Y tampoco te voy a dar el pase En esta ocasión, hermano Pero mi respeto es para ti Y con todo Ánimo, viejo Dale, amor Gracias Gracias Oigan, va bien enojado, eh Ahora llega Omarcito Y su grupo Tengo 16 años de edad Y vengo desde San Diego, California Vine a participar A Tengo Talento hace dos años Y llegué hasta la final Ya tuve nuevo Somo Pero regreso porque sé Que pude haber He hecho mejor de lo que hice antes Y además traigo a mi grupo completo Para enseñarles que Puedo dar lo mejor de mí Ánimo Omar Moreno, ¿cómo estás? ¿Quién es Omar? Oye, Omar Yo como que te conozco Esa carita Ya habías venido, ¿verdad? Sí, hace tres temporadas ¿Cuántos años tenías cuando viniste? Trece Trece Y ahora dieciséis entonces ¿Tú estabas noviando Con una participante, papi? Ay, no No quiero entrar en cosas íntimas No, sí, sí De las ex no se habla Oye, ¿y por qué ahora decidiste Venir en grupo, mi cielo? Porque What's happening? Ah, verdad Y gringo Siento que Ellos me ayudaron mucho A aprender lo que es la música Ellos A desarrollarme A dar más experiencia Siento que sin ellos No puede haber llegado Donde estaba ahorita ¿Hace cuánto están tocando juntos? Hace un año La vocecilla le cambió Oro Se le veía acá como rochona Y la trae, la trae ronca Así como ya Como que ya le caló A usted le gusta así, ¿verdad? A usted le gusta ronca Rasposa A mí me gusta Cruza Más así Ah, claro Sí, bonita Sí, oye bonita ¿Con cuál van a participar esta noche Mi querido Omar? Vamos a tocar la fruta prohibida Fruta prohibida Ah Dale, bonito Dale, se puede echar balones Tienen talento Mucho talento Venga Pasaron los años Y yo no sabía Cuánto te quería Hasta que te ve Mi cuerpo anhelaba Esas dulces carecias Que siempre le hacías Antes de dormir Amor, qué ironía Tú fuiste tan mía Hoy que estás con otro Me haces sofrer Estoy atrapado Y no tengo salida Entre lo real Y mis fantasías Me roba la calma Mi fe está perdida No puedo negarte Que eres fruta prohibida Ay, niño Echale un chorro de ganas Oye, qué padre, la verdad O sea, digo, en lo personal Me da muchísimo gusto ver este tipo de historias Por ejemplo, mi compo Mar Que ya había venido a participar anteriormente Que se volvió a preparar a través de todos estos años Y viene con una propuesta diferente Viene mejorando, viene creciendo Mi respeto para los tres Y yo sí les doy el paso Muchas gracias Mira, la esencia Como dice el Jackie De lo que quieren presentar Con ya tu estilito de voz Muy marcado Me encanta Y creo que merecen la oportunidad De seguir en la Pues en esta temporada En cuarto de semana Gracias ¿Tú qué opinas, Pepe? No, no está mal Pero francamente Creo que hay mucho Como lo que hacen ustedes Todavía no hay algo Especial Y la verdad no sé Siento que les falta todavía un poquito más Les falta y yo no les voy a dar el paso ¡Ay, Pepe! ¡Me quedará miedo! ¡Me quedará miedo, señor! Ahora, buena canción Esa que yo le vendí a Ana Bárbara ¡Ja, ja, ja! Como eres feo, ¿eh? Te la van a creer No, yo sí le voy a dar el pase Obviamente a mis compañeros A mis compañeros Que le haré la reta así Yo también creo que se veía Que habían practicado mucho Se ve que traen hambre Ahora, pregunta Si ganas Esas 100 bolas ¿Cómo se van a repartir ahí? ¿Qué le importasen? No, hay que A lo mejor lo van a invertir Para seguir grabando Lo van a invertir Es un proyecto Seguramente Omar, ¿cómo se van a repartir ese cal ahí? No, pues Va a ser a repartir Justamente entre tres Y pues cada uno Va a tomar su parte Se van a dar un peleadón las jefas Y ya pues ya no van a hacer música No me diga eso, loco Porque te voy a quitar el pase No, no, la música Va en la sangre La música Se disfruta y se Se reparte con mucho cariño Ojo, Marcito Tú eres de casa Y la verdad Es un gusto verte crecer Como dicen aquí mis compañeros Tienes tres No, cuatro pases Cuatro pases Cuatro pases Échale ganas Porque el de Pepe hace falta Oiga, sí crecieron Musicalmente Pero Marta igual de Chaparrí Cuando vino Dice que nomás son tres años Apenas va entrando El pleno de pena A la pubertad Sí Continuamos con la historia De Mariela ¿Qué tal? Yo soy Mariela López Tengo 21 años Y vivo en Denver, Colorado Vengo de un pueblito de Durango Y se llama El Vizcaíno Es un ranchito muy, muy pequeño Todos nos conocemos ahí Los hombres atendían el campo Sembraban Uno como mujer Pues da hacer de comer Atender a los papás Y esa es la vida del rancho Y yo no quería eso para mí No quería seguir dentro de esa burbuja Y me fui de la casa Soy alguien que me gusta conocer Y aprender cosas nuevas Ahora estoy aprendiendo A tocar el acordeón Y la guitarra también Con videos de YouTube Nada más Ahorita por el momento No estoy cantando en ningún sitio Solo en el baño Quiero cantar Quiero transmitirle al mundo Lo que soy Y lo que puedo llegar a ser Y todas las ganas Que tengo de salir adelante Y de cumplir mis sueños también Buenas noches Hola, hola ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Esperándote para echarnos un pollito Fíjate ¿De dónde eres? Es tequilita mejor ¿De dónde eres? Es de Durango Pero vengo de Denver Híjole, ¿no? Ya andaba preocupada Aquí en la Carolina Porque le recordaste pasados Pero bueno Pasados tú Ay, no estoy ¿Quién es la gente Que está ahí en la pantalla El amigo del sombrero? Ah, son mis papás Mi prima y mi mamá ¿Dónde se encuentran ellos? En Durango Ellos están en el rancho Ahorita batallamos mucho Para que se pudieran Qué chuladas No hay señal Y no hay nada Pues qué lindo ¿Cómo está mi gazo? Ah, ahí está Ay, qué hermoso Se ve que está fuerte el hombre Y eso es bueno Oye, Mariela Y además de la música ¿A qué más te dedicas? Soy licenciada en psicología Y toco acordeón Me estoy enseñando Ay, qué padre Qué padre Oye, y hablando así del rancho Que tú que eres de una población Soy chica igual que yo Este, no te dijeron así Como, ay, ¿a poco vas a ser psicóloga? ¿Tú qué, eso qué? Sí ¿Eso qué? No, de cantante Pues ni le digo Todavía más Y siento que yo empecé a vivir mi vida Hasta que salí de ahí ¡Guau! ¿De veras? Tiene nombre artístico aparte Nomás Mariela López Solo Mariela López Está bonito Suena así a... Mariela A Manchera López Así a remancada A muchacha que le robó el novio A Carolina Eso no lo íbamos a decir ¿Cómo está eso? A ver, pues que... Oye, ¿y cuál vas a cantar tú, mi amor? Es una canción de Yolanda del Río Golpes de Pecho ¡Guau! Hoy vengo a cantarle a los hombres ¡Eso! Ay, ya, ya me caíste bien, Mariela A ver, la voy a... La señora es la psicóloga de la sierra ¿Tiene talento? Mucho talento ¡Échale! No está bonito eso, don Chuto Se me está acabando lo buena que soy Se me está llegando lo mala por dentro Yo no sé matar, pero voy a aprender Para disipar todo el mal que me has hecho Si llego a ser asesina por ti Bajarás por eso derecho al infierno Ya me estoy volviendo tan bien como tú Como tú lo hacías en la iglesia del pueblo De rodillas besabas la cruz Y llorando con golpes de pecho Yo creí que rezabas por mí ¿Quién iba a pensar que me estabas mintiendo? ¡Ay, chiquitito! ¡Ay, chiquitito! ¡Qué desgraciado, más bien! Es una rola, ¿eh? ¿Qué? ¡Guau! Oye, mami, pero ¿por qué tanto odio para los ingratos pérdidos? No la juro No me ha ido bien en el amor Picachú, picachú, picachú ¿Por qué? Duré cuatro años con uno y Te puso los cuernos como una amiga que yo conozco Que no voy a decir el nombre Pero voy a voltear a ver despistadamente No sé si con ella, pero si me los puso No, no Como ella Oye, pues yo te quiero dar el pase Y mi querida Mariela, muy bien Este Hay cosas que mejorar Te lo dejo a los expertos Gracias Y arriba el que está ahí Arriba, Durango ¡Vado, Durango! Mariela, a mí también me gustó muchísimo tu interpretación Creo que tienes un color de voz único Y pues estoy emocionada por escucharte nuevamente Muchas felicidades Pues también le vamos a dar el pase Le vamos a dar la oportunidad Me gustaría mucho también poder escucharte con una canción Que requiera más de tu potencia vocal Que puedas sacar Ahora sí que ese desprecio que traes contra nosotros Lo lindo y hermoso Es que de repente uno cuando interpreta Como que pues se pierde Y se puede Se le van los gallitos del dolor Pero aprovechando que ya anda así como Como tocadita el corazón Déjese caer con una cancioncita A lo mejor de Chayito Valdés pudiera ser también Una cosa así, ¿no? Sí, de todas esas Sugerencias Beatriz Adriana Todas esas Esas son tu fuerti Tienes un muy, muy, muy bonito carácter Y yo quisiera darme la oportunidad Pero que cuides todos los detalles Porque en esta vez tuviste problemas Pero creo yo que mereces pasar a la siguiente ronda Pero no porque hayas estado perfecta Pero corrige, corrige, corrige Y que te llegue un buen amor como Luisito Que es bien buena gente, mira No, muchas felicidades María Lea Te felicito por tener los pases Nomás que tú que eres psicóloga Te quería preguntar ahí algo, ¿no? Tengo un amigo, muy buen amigo mío La verdad, lo quiero mucho Nomás que me pide dinero Dice que me lo va a pagar para atrás No me lo paga Se come mi comida ¿Qué debo ser? Poner límites Poner límites O no prestarle dinero a la mujer Obvio Ella no sabe muy bien Ya sabes la consecuencia ¿Ya sabes la consecuencia? ¿Medicación que le podamos dar? Algo así No 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 Yo te arreglo así Dale, yo te lo arreglo ¿Cómo? Pregúntale ella ¿Cómo? Estás mal porque estás esperando mucho de esa persona Entonces tú debes que desprenderte de tus cosas Este, Luis Coronel El desprendimiento siempre es lo que busca el budismo Es eso ¿Pero por qué no hablas de ese cobarde? Dinos, ¿quién es ese méndigo? No lo quiero quemar No lo quiero quemar Es de Michoacán Es todo lo que voy a decir Ah, desgraciada Hasta luego, gracias Oigan, yo estoy preocupada por el amigo de Luis Coronel ¿Quién será ese infeliz, Don Cheto? Desgraciado que le andas a cambiar Yo si lo tuviera enfrente le daría un bofetón Yo no, yo lo sé Le daría y le diría Qué bueno que estás Ay, un par de pesetas Ahora que me acuerdo Luis me contó Que le ha prestado dinero a Don Cheto Ay, Don Cheto No caiga tan bajo de esa nube Es como si yo le cobrara los consejos Que le he dado a él Sí, estaba pensando yo Yo le he dado un gran consejo a él Que es despréndite de tus cosas materiales Comayita, esto se llama Sin peligros en la lengua Y dinos, sin peligros en la lengua ¿Qué se siente haberle bajado el novio a Carolina Rosa? A ver, coméntame Pues, increíble ¿Quién llega a eso? Ni yo sabía Sí fue ella, Carolina Está grabado Ahora llega un hombre que necesita ganar ¿Qué tal? Mi nombre es José Abel Quirós González Y vengo de Columbus, Indiana Soy el director de alabanza En la iglesia CCC del Ministerio Hispano Mi esposa me dice que yo tengo un gran potencial Y simplemente me dijo No te olvides Por lo que vas Por esos 100 mil dólares Ya mi esposa empezó a ver algunas casas Sí me puedo ganar esos 100 mil dólares Y por eso estoy aquí Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cómo están mi querida Abel? ¿Qué tal? Es un gusto estar aquí con ustedes Gracias Y profesionales ¿Cómo te va? Gracias por esta oportunidad Ay Abel, qué lindo eres Vienes desde Indiana La belleza que está en la pantalla Con esas dos chuladas Tan güero Miren Ay, qué chulo Oye, tu esposa te dijo Si no vienes con los 100 mil Ni regreses Sí, eso fue lo que le dijo Muy bien Yo no quería venir Pero ella me empujó Y me dice Vete ¿Crees que no cantas tan bonito o qué? Sí, pues este como Nada más canto en la iglesia Y de música mundana Como le dicen ustedes ¿Qué tal música? No, es que así dicen ¿Sí? ¿Sí? ¿Así? Ay Es que depende de qué iglesia O qué denominación sea Pues yo canto música mundana Y Pepe conmigo Música mundana ¿Ya ves cómo? Es que así dicen La música que no es de la iglesia Pues Sí, sí En muchas iglesias se dice así Y otras le dicen secular Secular O lo va a notar Pero yo pienso que la música Es muy hermosa Y cuando tiene una bonita letra Es bueno admirarla Eso me gusta Me gusta mucho Sí ¿Qué nos vas a cantar ahora? La canción de quién? De Pedro Fernández Tampoco está tan lejos Así del De las cristianas ¿Sabes cómo? ¿Quién? Ah no, si besará tu boca Ay, eso sí es mundano Dijera la cara Pues arráncate mi amor ¿Tienes talento? Mucho talento ¿Quién en un beso entrega Su alma enamorada? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te dice te quiero? ¿Cómo te adoro yo? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? Fuera ¿Quién le va a dar el pase? ¿Quién? ¿Tú regresarás? Ni modo Ahora me voy para tregar No, qué broma Mira, cómo van a regresar Con unas chuladas de bebé Con unas chuladas de muchacho Muchas gracias por la oportunidad Seguir adelante Dijera Pepe Garza No se puede tener todo Una familia tan hermosa Son los hijos Pero hermosísimos Una mujer bella Ser director musical Muchas gracias Y Dios te ama Vale, mi amor Dios te ama Vaya, amor Gracias Dios te ama Oye, compártete Como esa cancioncita Esa cancioncita De que yo ni loca Esa es música mundanísima Claro Me quedo con un tipo Que alíganas Me provoca Y no se dice De que no más este rey Es que es mundanísima la wey No, y tengo otras peores Y ese es tan de Soji Perro, bicho y mujeriego Imagínese nomás Eso sería Mundano Se le oye lindo eso Raza, continuamos En Sin Pelillos en la Lengua Y aquí estamos con Abel Compadrito Abel ¿Qué pasó? Abel No sé qué pasó Eso pasó No pasó Esperemos que Andrea Le vaya mejor Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Andrea Durán Y yo vengo de Houston, Texas Yo tengo 23 años de edad Y vivo con mi papá Y un hermano Yo soy una servidora En un restaurante mexicano Bueno, va mucho americano Pero es comida mexicana Se llama Gringos Sí Yo dejé la escuela Porque yo me quiero dedicar A hacer algo que a mí me gusta Y eso es la música Eso Hola Andrea Muy bonita oiga, bienvenida Muchas gracias ¿De dónde nos visita? Yo vengo de Houston, Texas Es muy joven, 23 años Con papi Qué bueno Órale De hecho, les iba a comentar este ¿Qué? Por ahí andaba alguien que Lamentablemente se fue Y ya no pude contactar a esa persona Pero estaba alguien por aquí ¿Que te gustó? Ah Ah, caray, ¿cómo se llama? Dime el nombre y te lo localizo ahorita ¿Ves? Yo soy bruja, yo sé todo ¿Qué apellida Coronel? Ahí está No me lo conocías por el pelo Pero es él ¿Me llamaron? Oh my God Bueno, hola Mucho gusto Qué bueno que las muchachas sean aventadas Pues, ¿qué tiene? No tiene nada de malo Eso es lo que pasa La verdad ¿Qué? No es que uno quiera andar con varias a la vez Lo que pasa es que varias veces también quieren con uno Eh, y también a nosotros se nos avientan, ¿eh? ¿Por qué? Nosotros sabemos decir que no Quiero que me diga el nombre así para poder yo conseguir el número de teléfono Ah, de la persona El nombre del muchacho Dímelo a mí nada más, en secreto Está bien, guárdalo Ahora te consigo el número, ¿ok? Eso Lo vamos a llamar en vivo también Suerte, suerte Facebook, TikTok, todo Andrea, pues ya estamos muy ansiosos por escucharte ¿Tienes talento? Mucho talento Eso ¿Qué piensas que tú me dejarías aquí tan solita? ¿Qué piensas que tú me dejarías aquí tan solita? Tan solita Tan solita Solo Para el chingar de ella ¿Para qué? Para el chingar de Dios Serio Sé, 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 now 'F*** around, that's what you're all about Damn Won't you say Say, say, oh oye me sentí en un viaje pues mira es de ese tipo de música como muy sexy música de marihuana o no es una propuesta música que se vale abra su mente no estamos en el rato se abriera la mente y me gustaría miren a quien tengo aquí en el teléfono ya tiene el número no lo vamos a enseñar yo si quiero ver habla luis luis coronel de tengo talento mucho talento te quiero decir que hay una participante muy bonita a cual le gustaría conocerte tu conociste a alguien en el ensayo el payaso de rodeo no se me hace que él no es no reconozca la voz no no es él no es él cuélgale luis dile que luego le hable cuélgale para mí es que ese era payaso de rodeo como lo hago el señor le marcó a uno casado y estaba mortificado ¿la regué? a lo mejor quería que la regué ¿cómo que conociste a alguien? ella puede sola era otro entonces bueno yo ya sé quién es pero ya yo ya sé por eso las mujeres no peguen no no les voy a decir porque saben que ella ya está como venadito lampareado sí ¿cómo vamos? ya me estoy durmiendo yo aquí ¿cuántos pases? no 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 continuamos con una babadora complicada y aquí estamos con Andrea que decidió meterse a la babadora Andrea tengo una sorpresa para ti que pase el desgraciado la mentira la mentira ay yo sí me ilusioné yo de volada Andrea también te puse nerviosa ¿quién eres? dile me siento muy mal contigo ay sí llamé al muchacho equivocado I'm sorry te pido mil mil disculpas eh en este momento me tengo que enfocar en la babadora y decirte que ocho de cada diez personas que están conectadas mirándote en este momento votaron y decidieron que tú no no quiero, no quiero que tú no Andrea no lo lamento no te mojas porque sí pasa mira que bueno ven Andrea ven conmigo para acá mira me encanta esa emoción que nos trae ¿qué tal la actitud? ¿qué tal la actitud? ¿qué tal la actitud? se abre sí se abre gracias bienvenido Andrea ánimo Andrea bien merecido ese pase veamos ahora cómo le va a Brian hola amigos ¿qué tal? soy Brian Soler tengo 28 años de edad y actualmente estoy viviendo en la ciudad de Nueva York sin pedidos en la lengua dinos cuánto te tardas en peinar a ver no la verdad que yo solo me mayo me seco el pelo rápido y tal vez unos cinco minutos ah rapidito es algo chistoso que todo el tiempo al lugar que yo vaya siempre me dicen que tengo un parecido a alguien y sin decirlo me dicen tú te pareces a Luis Fonsi tienes un parecido a Luis Fonsi y yo como que bueno gracias gracias pero yo tengo un talento y ese talento es cantar oye Brian Brian estás idéntico a Luis Fonsi bueno de hecho no me parezco él se parece a mí sin duda alguna siempre que he tenido compañeros o amigos me dicen tú te pareces a alguien y de repente ya van comparando y me dicen Luis Fonsi sí tú pareces a Luis Fonsi y yo digo bueno no no la verdad que estoy alegre porque me acuerdo cuando Carolina Ross comenzaba en la plataforma de TikTok yo me acuerdo haberla seguido y comenzó varios de covers que ella hacía y entre uno de ellos me gustó y yo incluso hice un dueto que ella le dio like y le comentó y me alegro mucho ah que cool que canción estaba cantando ese momento me vas a extrañar me vas a extrañar y dejo espacio para que cante la gente exactamente ah que cool Ana Bárbara Honduras te ama mucho señores y en este momento Ana Bárbara dice 3,2,1 amo tu país la verdad un beso con toda mi alma a Honduras muchas gracias mucho talento eso Raycana anemo' ver me fue pero me llevo todo lo que te ofrecí si un día dije que te amaba no lo vuelvo a repetir las horas en la madrugada cuando no podías dormir quien era quien te acompañaba el que estuvo siempre a ti te perdiste de un enorme corazón que se encuentra en estos tiempos de en peligro de extinción de esos que dan serenad pero con su propia voz te perdiste de un catorce de febrero que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo te perdiste de lo que no encontraras en ningún otro lugar ¡Ese es mi Fonsi! ¡Bien bajado ese balón compadre Ryan! ¡Bien bajado mi querido Fonsi! mira y fin en cuanto a la interpretación de la canción andaba muy contentito la canción según es como con otra actitud pero lo que pasa es que no me le rajo cuando la vida está tirándome en el suelo ¡Bien bajado ese balón compadre! le demuestro a la tóxica que me dejó que estoy alegre sin ella ¡Eso! te voy a dar el pase mi querido Fonsi de Swamy porque si me gustó lo que hiciste dígale por su nombre Don Cheto para que el público lo conozca ¡ myś es Brian Soler, me gustó mucho lo que hiciste Brian Soler ¡Eso! Brian Soler, Brian, 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 ¡Bien tan examples! ¿Ya te dejó? ¡ rereadcroc! Yo también te doy el pase, lo hiciste muy bien y pues nada quiero seguirte escuchando quiero seguir conociendo de tu música, de tu propuesta musical ¡Gracias, Kynia! Sí, de la misma forma Brian, felicidades, felicidades creo mucho mas que hay no saber de ti y pues adelante, también te doy el pase Muy bien Brian, pues vamos a seguir esperando De ti Y doy mi paso Cinco, gracias Viva Honduras Viva Honduras Seguimos con una familia Muy talentosa Me llamo Gabriel Saenz Tengo 18 años Yo me llamo Isaac Ruelas y tengo 18 años Yo me llamo Moisés Pérez Ruelas y tengo 14 años Y nosotros somos Tenemos como Un año y 6 meses juntos Y venimos de South Bend Indiana Todos somos familiares Nosotros no comenzamos Tocando eso de regional Tocamos así como rock Porque me gustó el Jimi Hendrix Como tocar la guitarra Nuestra familia nos decía que Tocan corridos, tocan esto La neta yo dije que no, no, no me gusta Yo no quiero tocar eso Un día escuchamos la canción El karma De Ariel Camacho Pues como Eso es como Los trinos Hace trinos Y como Su garrisma Suena bien Y como Como se mueve Cuando toca la guitarra Como es como La gente le gusta Su pasión Que le mete la guitarra Y poco a poco Nos gustó el regional mexicano Desde ahí como Areco Macho Era desde ahí Ya no voy a decir nada ¿Son camaradas nomás O son familia? ¿Familia? Sí, soy el tío de ellos Y ellos son mi hermano Tío, wow Además de los rancheros También les gusta acá De que los Beatles Y así Ya Kimi Hendrix Ya rock Ya nos gusta rock A ver, a ver ¿Cuáles pueden inventar De los Beatles? Así en sí Reño Bueno, estaría padre A ver A ver Venga Qué bonito Eh, dígalo No, pues Qué recuerdos Cuando andaba yo Con los Beatles Ah, usted andaba Con los Beatles El quinto Beatles Era yo ¿En serio? Era el acordeonista De los Beatles Ah, pero si ahí Entra mi acordeón Oye, acordeón Porque me salí Señora Es que él era El Volkswagen Beatles Oye, ¿cuál van a cantar? El Indio Enamorado El Indio Qué chulado Vamos a escuchar Pues El Indio Enamorado Con los Cieguitos De San Rafael Ah, perdón Con los de San Rafael Adelante Y dice Más o menos así Eso dice Un gran saludo A San Rafael Indiana A mi mamá Que anda por ahí Dale viejo Rasca en macizo Por las calles De ese pueblo Me paseo A ver si veo Un minuto Esa mujer A ver si veo A ver si veo A ver si veo Porque de ella Anda el Indio Enamorado Y muy triste Porque no la vuelvo A ver De esos ojos Yo quisiera Una mirada Esa boca Que me muero Por besar De esos brazos Enredándose En mi cuello Una bailadita De mi mente Yo no la puedo arrancar Que bonito Dale mi gente Con ganas Un payaki Si esta noche No pudiera hablar No pudiera hablar Con ella Y mañana Tampoco La voy a abrir No hay remedio Yo me estoy Volviendo loco Y muy rico No sé Qué va a suceder A mí ya se me ha llegado Pues ahí quedó Muchísimas gracias Un aplauso Mi gente Aquí se nos ha dado A la orden Ay me encanta Entonces ven o no ven Porque ya me quedé Con lo de la canción Puro ver La quiero ver No veo La quiero ver No la veo Yo creo que si le va a venir El nombre que está diciendo Don Cheto Vamos a ver Vamos a ver Aquí yo Vamos a ver Su cooperación Y el pase ¿Le va a dar el pase? Sí, sí Un pase y 10 dólares ¿Le va a dar el pase? Sí le vamos a dar el pasecito Hasta ahora Y no ven Dos pases Muchas gracias Con los 10 dólares Me gusta mucho su voz La Dina Y la verdad Son buenísimos Me gustan Un pase Pepe ya lleva 20 bolas Como Pepe Pase y le va a dar algo A los hits No, te gusta No, yo voy a recoger Esa feria La agua bendita Bueno Creo que Pepe No les va a dar el pase Como quiera No, miren Le voy a hacer Me cae bien Tocan muy bien Siento yo que la armonía De las voces Como que debía estar Un poquito Más amarrada Bueno Muchas gracias No, pues muchas gracias Muchas gracias Se te fue poquito Pero ellos ya la traen Sí, yo también creo Y aparte me encanta su estilo O sea, se estaban volteando a ver O sea, mucha interacción Nos estaban Y luego también Volteando sus cabezas Y luego también el del bajo Haciendo su show Que levantamos O sea, eso Está súper padre visualmente La verdad Están muy divertidos los tres O sea En las tocadas La gente nos dice eso Que nos estamos divirtiendo Y por eso Le gusta Se llevan cuatro pases Y nos vemos En el cuarto final Gracias Gracias Hasta la vista Hasta la vista, baby Gracias Vamos Nos vemos Hasta la Año plebes Nos vemos Ahí nos vemos Gracias Compadre, es una pregunta ¿Cuántos años tienen? Yo 14 18 18 Compadre, yo sí los veo Ganando la final De Tengo Talento Porque justamente Un grupo como ustedes Nos ganó Hijo de la chica Así que Felicidades Esto es Sin pedidos en la lengua Y pasó San Rafael Ahora con todas las ganas Llega Jimena Hola Yo soy Jimena del Cid Soy de la ciudad de Guatemala Y tengo 22 años Vivo con mis papás Me gusta mucho mi país Que es un país tropical Que tiene muchos árboles Y por eso estoy estudiando biología Y convertirme en bióloga marina Pero también quiero dedicarme a la música Desde pequeña Me gusta mucho la música Cantaba la de mariposa traicionera Y cerraba así los ojitos Sí Pero yo no quiero que esto sea un hobby para mí Quiero que sea parte de mío Hola Bienvenida Qué guapa Jimena Cuéntanos de ti ¿De dónde eres? ¿Qué haces? Ok Y yo soy de Guatemala Estudio biología en Guatemala Arriba Guatemala Y pues ahorita vengo a cantar Y a demostrar un poco lo que me gusta hacer Oye Jimena Estaba escuchando ahí tu historia Y dices que quieres un novio 4x4 Ay no ¿Qué es un novio 4x4? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver ¿Cómo es el novio 4x4? Quizás es una persona que le guste hacer de todo Que jale parejo O sea que hay que hacer esto sale Sí ajá Que sea así Chingón Salador Y ese 4x4 ya lo tienes ubicado O no ha salido No ha salido hombre Por ahí ha de estar Pero si tienes uno en la mente O sea a la vista Está la mamá yo creo Son sus papás Qué guapa mire Qué guapa la mamá Gracias Hola Un beso con todo mi amor A Guatemala Faltó Amo tu país Ana Bárbara Ajá No lo dije porque ya salió en Guatemala Entonces ya había dicho aún No sabes qué Guatemala es un lugar que me ha dado tanto en mi vida En mi carrera Así es que les mando un beso Con todo mi amor Amo Guatemala Amigos de Ghana Amigos de Nigeria Amigos de Yemen Un saludo Venga para que la barba Ay besos a Yemen La verdad Ay lo que pasa Qué buena es Qué buena es Quimera Y bueno Qué nos vas a cantar entonces En esta noche Voy a cantarle de la malagueña Pero es una Un arreglo que hizo Gaby Moreno Wow Espero les guste ¿Quién es talento Quimera? Amo a Gaby Moreno No vaya a ser tan aboratat Amo a Gaby Moreno Amo a Gaby Moreno Amo a Gaby Moreno Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malaguez Niña salderosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueño salderosa Y decir Te niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Como el candor De una rosa Como el candor de una rosa Solo Caso Adiós Que niña Ya está en tu casa o algo falló esta tarde Esta noche Creo que estaba muy desfasada con la pista Entonces creo que el tiempo Te movió A mí se me hace nomás que fue una cosa rara Rara es pariente de lo feo Pero no necesariamente Por ejemplo yo te voy a dar el pase Porque me gustaría verte Cantando otra cosa Menos salida de lo común Para poder apreciarte En tu totalidad Hubo partes ahí donde sonaba Como alarma Siento que te arriesgaste mucho Pero sí veo que hay mucho talento en ti Se te escucha muy bonita tu voz Entonces sí te doy el pase Yo también te doy el pase Aparte dijeran a Bárbara Amo tu país Ahí en Guatemala Entonces un saludo Sí, muy bonito país Yo quisiera escucharla con algo Que yo pudiera entender un poquito más Pues no le doy el pase No le doy el pase Te llevas cuatro mi querida bióloga Que le ganas Continuamos con un acto original Yo soy Juan Carlos Jiménez Tengo 42 años Soy de Los Ángeles, California Y estoy aquí con mi amigo Paul Saluda, saluda compañero Y vamos a estar aquí para presentar Algo novedoso Que es interesante Comúnmente lo que yo hacía Es socio percusionista profesional Tengo 18 años haciendo esto Y he tocado con muchos artistas Cuando no estoy en gira O no hay presentaciones Pues lo que hago es ir a la playa Me llevo mis congas Mis amigos Y ahí se nos ocurrió Dijo bueno ¿Por qué solamente limitarnos A tocar la percusión normal Con las congas Bongos, timbales? También podríamos hacer cosas Que yo creo Como el cuerpo Con las mejillas por ejemplo O el estómago Y la traje conmigo No solamente para que esté modelando Y poniendo su sonrisa Como ahorita Porque lo que vamos a hacer El acto que vamos a hacer hoy Se escucha mejor Con más de una persona ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido Juan Carlos! ¡Caramba! ¿Quién es Juan Carlos? ¿Quién es Juan y quién es Carlos? ¡Ay, ay, ay! Te pasan a barbariando Ahí en Machini El rey de España No Juan Carlos Y mi compañero Polk ¿Qué tiene que ver El encuerado allá? ¿Y por qué sin camisa? ¡Qué afán! Porque le envidia a usted Le corro en... ¡Ay, Lili! ¿Qué tiene? Ahorita venimos de la playa Y nos vamos a la playa Ahorita también Entonces es que acostumbramos A hacer esto Esto es algo que hacen En la playa entonces Sí, hacemos mucho En la playa Con amigos Oye, Juan Carlos ¿Y desde cuándo tocan percusión? ¿Desde cuándo hacen este show? Ok, este show Yo tengo 18 años como músico Y mi compañero Lo conocí hace 5 años Él me venía a ver Fumando marihuana Perdón Se nos está yendo aquí La mano No entiende por qué Tienen que a juego No trae camisa Pues vale ¡Ah! Pero nos envidiosos Pues cuesta mucho Mantenerse así Exacto Tú lo tuvieras también ¿No? Pues sí Se han visto casos Lo que pasa es que aquí La pandemia dejó un poco de residuos De trago Amor, pues arránquense Queremos escucharlos ¿Tienen talento? Mucho Quiero que mucho talento Buenas tardes a ver 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 Pues a ella Si a ella les gusta Ahora ya entendieron Por qué sin camisa Y más o menos Como cuando da clases usted Ah, mira ¿Dónde da las clases? Bueno, en realidad Este es Es los días que quiere Sí a vernos ahí En la playa Ah Pues mira, mi amor A mí se me hace un poquito En esta época que vivimos Eso de que estén ahí Como que Pero también están muchachos O sea, no son puras mujeres Es artístico No, o sea, es una onda Ay, Pepe Están creando Es super algo ¿Qué es lo que va a ver, Pepe? Creo que el mismo sonido Que emite una compi La puede emitir un brazo No, no es cierto Claro, gracias Es cierto Porque no son igual Aquí en la panza Que como A ver, pues, ¿por qué no Acá en el chamorro de acá? O sea, ¿por qué? Ajá, ¿por qué la compi? Ah, bueno, también se puede hacer Por supuesto Y por qué no lo intentaste antes No, ya En este momento no podía Hacer muchas cosas Se me tuvieron aquí Pero bueno, la cosa está Que es algo como artístico ¿Cómo? Sacar el sonido De cualquier parte del cuerpo Y como percusionista Nos encanta Así que No, ya vi Los compañeros me ayudaron Se canta Muy bien, compá Bien Muchas gracias, Pepe Bueno, pero yo le doy el paso Yo le voy a dar el paso también Muchas gracias No, pues la verdad Yo sí me he sorprendido mucho Ya había visto Las congas, ¿no? O sea, diferente tipo de percusiones Pero no unas percusiones humanas Entonces, más me llama la atención ¿Qué es lo que viene? Entonces, por naturaleza Yo le doy el paso también Muchas gracias Muchas felicidades ¿Ustedes qué? ¿Qué vienen o qué? Es que mire, la verdad, Anita Creemos que hay un poco de prejuicio Porque nosotros también hacemos percusión corporal ¿Le puedes prestar las congas a mi hermano? Con placer Muchachas, nos pueden dar este Un poquito de chance, por favor Chancecita nomás Para mostrarles que esa es una corriente Que pues todo mundo ha practicado Y además cómo quedaron las pobres Ay, no puede ser Horrible No se les puede Échale ganar Ajá Oye, ¿qué es la cierta? ¿Dónde salió? Ajá Pues mire, como músico acá muy bien Pero ya eso a mí no me... ¡Negro! La cosa es de que aquí nomás te llevas ¿Cuántos pases? No sé Cuatro Cuatro También Carolina Cuatro Ah, entonces sí nos vemos en cuartos de fin Ya está el café Gracias, chicos Ándale, pues Ánimo Seguimos con un acto lleno de ritmo Hola, mi nombre es Itzy Martínez Y tengo 27 años Yo soy Katia Díaz Tengo 26 años Y venimos de Los Ángeles, California Hacemos ritmos latinos Hacemos heels Hacemos hip hop Y por supuesto bailamos samba también Es difícil porque nadie ve que esto es incómodo El penacho te aprieta la cabeza Esto nos pica Que en la espalda a veces son pesados Y los tacones y las medias y el paquillaje y la pestaña Eso es lo que hace difícil la samba Cada vez se pone mejor el programa, eh Cada vez se pone mejor el programa La verdad, sí Katia e Itzy ¿Quién es Katia? ¿Quién es Katia? Yo soy Katia Díaz, mucho gusto Mucho gusto Katia Y yo soy Itzy Martínez Para que vean, esto sí es arte Desde sus trajes preciosos Es un arte Oigan, chicas ¿Y ustedes de dónde son? Bueno, yo soy mexicana Soy de la Ciudad de México Pero vivo aquí en Los Ángeles ahora Y yo también soy mexicana Pero yo soy de Guadalajara Y vivo aquí en Los Ángeles Guau ¿Y piensan con el baile ganarse los 100 mil dólares? No, nomás van a ver Nomás a ver qué onda Y a ver qué van a dar de comer hoy Muy bien 50 y 50 Sí, claro Sí, claro ¿Por qué no fíjate que nunca ha ganado a alguien Que se dedique al baile Y a mí se me hace que sería justo Así es que déjense el alma esta noche Tienen talento Mucho talento A ver 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver cómo va a ser. Yo dije, ay, de cura, pero... Sí, vayan, vayan. No ponen caminar en tacones. Van a fracasar bien gancho ahí. A ver, ¿cómo es el movimiento? Primer paso, sencillo. A ver, a ver. Sí, la sacudida, la sacudida ahí, la sacudida. Era caro si le había... ¡Carolina! ¡Se va! ¡Ey! 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 ¡Ale lado, ale lado! ¡Ey! 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 ¡Se me dio un quemadón en esta! ¡Ey! 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 ¡30 segundos de baile ahí, como traigo el corazón, se me va a salir! ¡Ey! 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 En la quebradita tú me ganaste, pero ahorita yo me lucí. ¡Ey! ¡Ey! No, la neta, te ganó. ¡No! ¡Carolina la ganó! ¡Titri salió bien a caro! ¡No! ¡También caro! Oigan, muchachas, pues yo les tengo una noticia. Son muy buenas las dos, yo las quiero volver a ver. ¡Ay! ¡Muchas gracias! Yo también. Igualmente chicas. ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Te llevan los fans! ¿Ok? ¡Sí! ¡Gracias! Tenemos de nuevo. Muchas gracias. ¿Qué te gané, la neta? ¿Qué te ganó? La neta, yo hice mi mayor esfuerzo. Yo no soy bailarina, pero... Lo hiciste, pero yo sentía que me estaba luciendo, pues. Es que se te afiguró, yo sí soy bailarina natural, pues. Yo, la neta, no vuelvo a participar. Después de que le salgo el pellejo a Don Cheto, ahí me anda... No, hija. ...girando tierra. No, hija, tú viste bien, pero ¿por qué él tenía más flow? Raza, esto es Sin Perlillos en la Lengua. Pero con plumas en la cabeza, Raza, felicidades, comadritas. Una pregunta cada, ¿cuándo entrenan zamba? Bueno, bailamos y entrenamos todos los días, porque bailamos diferentes estilos. Muy bien, yo todos los días sí voy a zamba. ¡Menta, carnal! A zambarme unos tamales. ¡Cómo eres, ánimo! ¡Cumbar, felicidades! ¡Sin Perlillos en la Lengua, felicidades, muchachas! Cerramos con un hombre con el corazón herido. Yo soy Gerardo Cruz, vengo de Puyallup, Washington, y tengo 38 años. Tengo siete años viviendo acá en Estados Unidos. Por las mañanas yo trabajo en la pintura, soy pintor de casas, y en las tardes hago delivery de comida para Uber y para DoorDash. Mi familia, tengo poquito tiempo que me separé de mi última pareja. Fueron cinco años muy bonitos de mi vida, y las cosas no funcionaron por las redes sociales, por todo ese conjunto, y pues, camino. También tengo dos hijos en México, y tengo los siete años que tengo yo acá, son los mismos que no los he visto. Los extraño mucho. Por ellos fue porque me vine yo a este país. ¡Eso, viejo! ¡Eso, viejo! ¡Eso, viejo, 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 barba, sombrero y todo el tema ahí! ¡Gerardo, ¿dónde eres? Soy de Villa García, Zacatecas, pero radico en Puyallup, Washington. ¿A qué te dedicas en Puyallup, Washington? Trabajo pintando casas, también trabajo haciendo delivery de comida. Oye, Gerardo, por ahí me dijo un pajarito que tú estás como medio en contra de las redes sociales. Dices que destruyen familias, ¿cómo está eso? Bueno, no, no, en contra, pero pues sí, las redes sociales, la verdad, me han llegado a lastimar un poco. ¿Por qué, hijo? Pues en relaciones pasadas por ahí hubo ahí cositas, pues que... ¿Te salió tóxica la morra o qué? No, pues eso es poco, viejo. ¿Sí? Por decir, en mi caso, yo que me vi en Estados Unidos, pues uno deja ya a la mujer sola, y de repente, pues ahí hay quien está ahí metiendo pellizquitos por ahí. Es que siempre va a haber quien esté ahí. Ajá. ¿Va a ver quién le quiera comer el mandado a uno? Sí, allá tengo dos hijos, uno de... está cumpliendo casi 19 años y una niña de 14. Tengo siete años que no los miro a ellos. Pero entonces, ¿luego rehiciste tu vida y te volvió a pasar? Sí, después, este, me... por acá me encontré una muchachona, este... nos juntamos, tuvimos una niñita que tiene cuatro años, mi niña Lesia, y pues hace poquito también nos separamos. ¿Por las redes sociales? Prácticamente por lo mismo. ¿Te cachó algo? ¿A quién a mí? Tu mujer, Laura. O sea, tú le cachabas a ellas. No, yo... sí, fue al revés, pues, yo aquí soy el afectado. Ah, ya entiendo todo. ¿Las dos veces tú le cachaste a ella? Sí, no, no, pues... ¿Qué canción va a cantar ahora o qué? Ahorita voy a cantar una canción de Vicente Fernández que se llama Hay Amigo, que por cierto, hablo un poquito más o menos sobre el tema que traigo ahorita aquí adentro bien clavado. Ah, todavía está salido por la última. Ah, no, pues claro. Ay, mi amor. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Qué? ¿Qué? Que la dejaste, pues. Que se dejaron. No, pues nos dejamos en noviembre. Ah, ya está salido. No, todas nos dejamos. Noviembre sí. Ay, la uña bien clavada todavía. Sí, está ahí la llaga abierta. Venga, ¿tienes talento? Mucho talento. Hay Amigo, ¿qué crees que pasó? Se me fue la que me dejó en el muro, un papel me dejó en el muro y una foto tirada en la cama donde estaba colgada de un hombre y sin duda con él me engañaba. Levanté tembloroso el papel y leí cuatro o cinco renglones. Pero el llanto cubrió mis pupilas y lloré como lloran los hombres. Yo no sé qué le debo a la vida, que me paga con puras traiciones. Ella dice que dejó la foto para que mis ojos lo vieran de cerca, que es un hombre rico, que le da dinero y que sin embargo yo le di pobreza. ¡Ay, Gerardo! Te voy a dar el pacto que me lo quieras. Gracias, gracias. Oye, Gerardo, yo te quiero preguntar algo porque de verdad, o sea, como que, pues me llegó mucho tu historia. ¿Cómo es que te diste cuenta? ¿Creaste un perfil falso? ¿Cómo fue que diste con esa verdad? No, 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 pues aquí se siente, pues adentro del corazón se siente, uno empieza a notar cuando se van al trabajo más arregladitas y... No, 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 pues es simplemente como un sexto sentido que dicen las mujeres que también tienen uno, también los dos. ¿Y ya cachaste ya en el lugar? No, 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 no. No tanto. No. ¿Ella lo negó al principio? Pues sí, pues todavía yo creo. Sí, sí. Pues compa Gerardo, la verdad, tiene buena voz, me gustó su actuación también, creo que sí, es afinado y pues creo que puede dar todavía algo más, así que lo vamos a ver, yo sí le doy el paso. Gracias, gracias. Creo que puedes dar más en el escenario, que puedes ya, o sea, transmitir todavía más con tu presencia, quisiera darte el pase, pero que te lleves en la mente que cuando regreses tienes que venir como un artista sintiéndote y poniéndole todo en el escenario. Así será, compadre. Aprovecha ese sentimiento, viejo, y ese dolor que hay. Gracias. Echale. Gerardo, hermano, me parece que te llevan los cinco pases, ¿no? Simón. Muchas felicidades, hermano. Gracias, compadre. Oigan, ¿pero no será que eres muy celoso y lees cualquier mensaje con otro y te enojas? Sí, sí. No, yo nunca le chequé el teléfono, mi mujer, nunca. ¿Y entonces cómo sabe, viejo? Pues, porque se siente. Uno sabe. ¿Usted es soltera, mija? ¿Yo? Sí. Ah, caray. Ah, mira, tú, mira, Raíl. Ah, caray. No, tú vamos a campear de patrón. Sí, sí, sí. Un piropo, viejo, ya que estamos. Así es. No, un piropo, viejo, ya que estamos. Y lo miró. Mire, no más. Ay, va a ver con la roja. Ah, no, Gerardo salió tremendo. No, no, Gerardo. Nada de eso. Hay unas palabras bonitas para Cristi. Pero no tan bonitas porque yo sí lloro. Es que es bien volado también este. ¿Tenido mi compadre, Gerardo? Qué fácil se recupera el amigo, ¿no? Ya, verdad. Muy bien, familia. Así con esta actitud despedimos el programa. Gracias a mis compañeros. Pepe, gracias Ana, gracias Jackie, Carolina, Ros, muchas gracias. Concheto, thank you. Ay, Cristi. Nos vemos. Mañana. No le barra, Cristina. No le barra, Bobola. Arriba, no talonaniva, arriba, no talonaniva, arriba, no talonaniva, arriba, no talonaniva, arriba, no talonaniva. Sao. Sip, mañana.